Un cineasta extraordinario que los que saben dicen que ha dejado alguna de las películas más imprescindibles de la filmografía argentina y en lo personal no quiero ser autorreferente, pero yo que tengo 60 años hace 45 que escucho sus canciones, mi adolescencia la viví escuchando a Leonardo Fabio, esas canciones extraordinarias no me olvido de eso, tengo sus discos de vinilo, después fueron cassettes después fueron CDs y los sigo escuchando y también algo que no es moneda corriente, la trayectoria de una persona que está, no sé, 4 o 5 décadas como un hombre de conocimiento público que tiene una trayectoria intachable, siempre al lado de las causas nacionales, populares Ese nos fue uno de nuestros grandes, uno de nuestros grandes artistas uno de los artistas más generosos que tuvo el país y cuando digo generoso lo digo porque es ámbito de los artistas comprender, entender la realidad y después devolvernosla en imágenes y en sentimientos no casualmente su película sobre la historia del peronismo se llamó sinfonía de un sentimiento, Leonardo era un tipo que funcionaba a fuerza de sentimientos y que nos deja como legado esta construcción del cine nacional y popular en todo lo que implican estas dos palabras, nacional porque nos representaba porque era puramente argentino y popular porque llegaba a los corazones de todos nosotros y porque nos describía a todos nosotros Vengo a despedir al maestro un hombre increíble, un verdadero genio de la cinematografía pero por sobre todas las cosas un gran trabajador de la cultura creo que fue el mejor embajador argentino de la cultura de los últimos 50 años sin lugar a dudas un hombre maravilloso que fotografió el alma de los argentinos como nadie que pintó nuestra identidad como nadie un tipo que tenía una humildad infinita que nunca le importó salir del país a filmar un día me comentaba que lo habían llamado de Hollywood y yo le dije, ¿qué dijiste? que no me interesa que a mí me gusta filmar historias de la Argentina y para eso no tengo que ir a Hollywood un hombre de una extremada solidaridad un gran director de actores este, mirá cualquier calificativo queda chico para definir a Leonardo Fabio un gran artista, un grande porque verdaderamente dejó mucha historia en la Argentina principalmente de General Perón aparte de eso, quiero un gran artista y un buen director de cine y de todo, cantor así que no nos podemos quejar que Dios lo tenga en la gloria y que descanse en paz mi gran hermano que se me va de este pacto bueno era un hombre de pueblo y todo lo que hacía era muy humanitario muy sencillo muy buena persona y bueno todas las películas que he hecho han sido películas con sentido ¿no es cierto? y sentido social bueno va a descansar en paz porque ha sufrido mucho un gran peronista un gran compañero en fin todos los méritos bonitos los tuvo estoy agradecida querida le voy a llevar la racita para que no se marchite y esta se la voy a poner en el pechito ahora Fabio es parte de nosotros parte de la Argentina es peronismo es Argentina es arte es amor y es un dolor muy grande uno se muere cuando deja a sus seres queridos y es un ser querido por todos nosotros esta forma parte de la vida de uno como Sandro como como Mercedes Sosa como Luis Alberto Espineta como Troilo como Goyeneche como pedazos de la Argentina ¿no? que uno recuerda así y entonces uno viene se pone la revera de Fabio porque es un testimonio de afecto y entonces es un testimonio de lo que vale Fabio para todos nosotros era un ser humano espectacular lo puedo asegurar el último recital que él quiso cantar y no pudo por su salud fue en Merlo de acuerdo que lo abracé le dije que quería sacarme una foto con él me esperaba los dos o tres días en otro recital que jamás lo pudo dar lo guardo en mi corazón la unidad básica queda en el barrio el más fuerte de Glew se llama compañero Leonardo Fabio y hace más o menos seis años este se me ocurrió y fui al consejo del partido y lo propuse y me dijeron que lo argumentara y le dije que me parecía que era uno de los más grandes militantes que tiene el peronismo que él merecía este ser reconocido como peronista en vida y me dijeron que era una idea bárbara entonces me pareció que él lo tenía que saber yo estaba muy nerviosa y me voy a llevar siempre el recuerdo del agradecimiento de él y de la emoción real que él tenía en ese momento porque me dijo que era uno de los honores más grandes que había recibido que una compañera militante de un lugar o sea que no haya sido algo fastuoso a él no le gustaban mucho los homenajes y las cosas así y que le gustaba porque venía de militantes y de gente de barrio la verdad que no yo no podía dejar de estar acá conmigo 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 la verdad